Sí, mi nombre es Urbano Tamayo Marrón. Tengo 68 años y pues vine aquí con un dolor demasiado fuerte que no me lo podían controlar por fuera. En la clínica 33 estuve internado y continuamente iba a un doctor y me decía, ¿ya es menos el dolor? No, está igual. Así hasta la tarde ya, muy noche. Ya, ahora sí. No, el dolor sigue, ahí está. Digo, aquí está en la pompa y no se me quita. Me dijo el enfermero, te vamos a inyectar algo que vas a ver hasta elefantes color de rosa. Vino y me inyectó. Según él me dijo, esto es morfina. Tienes que ceder el dolor. El dolor no desapareció. Dice, aquí ya te hicimos todo lo que se podía hacer. Vete a tu clínica para que de ahí te manden a una clínica del dolor. Fui a mi clínica, pero me dan cita para un mes, un mes y medio. Y pues yo el dolor que traía no era para soportarlo. No, el dolor era intenso. Era intenso, que no podía estar. Tenía que agarrar posición para no descansar sobre este lado. Fui a ver un doctor, un neurocirujano, que me sugirió operación. Dijo, en tres días quedas listo. Un día te internas, otro día te operas y otro día te vas a tu casa, a recuperación. Me dijo, mira, tus huesos están movidos. Últimas dos vértebras están movidas. Y como ahí pasa la médula, están pellizcándote y no te dejan. Son las hernias. Entonces yo le pregunté los costos. La secretaria me lo dio por escrito. Dijo, su problema son tres hernias y dos discos movidos. Entonces, su costo es de cien mil pesos. El cual le dije yo, pues, con esa cantidad, pues, ya me alivié. Ya no me duele nada. ¿Verdad? Entonces, quedé de volver. Y ya traía yo la resonancia y me vine aquí. Uno de mis hijos me trajo. En la segunda sección, ya fue el dolor mucho menos. Porque al llegar, lo primero que te preguntan, ¿cuál es su nivel de dolor? Del uno al diez. Y yo venía con un siete, un ocho. Entonces, empezó a disminuir, a disminuir. Que en un mes, yo ya no tenía nada. Ya me tocó venir con la doctora. Y nomás me citó para ver cómo estaba el dolor. Pero, pues, ya no tengo nada, gracias a Dios. ¿Verdad? Porque yo llegué aquí encorvado. Encorvado que no me podía. Me decía mi esposa, enderézate. Es que no puedo. No puedo. Entonces, me comencé el tratamiento y sentí el cambio. El dolor de columna vertebral es insoportable. Entonces, las personas que sufran de este padecimiento, pues, que recurran al centro de la columna vertebral. Porque son muy efectivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!